Y para sorpresa, estamos poniendo aquí Antena Latina, porque realmente Antena Latina fue lo que vino después de Reintel, vamos a ver algunas series, son algunas de las series que se pasaron en Antena Latina, Jumanji, no me pregunte, los hombres de negro, lo pasaron también ahí, interesantemente. También pasaron los pequeños Tom y Jerry, eso fue una época cuando todos los personajes los volvieron infantiles, increíblemente. Aquí vemos la primera versión de Max Steel, aunque hubo otra versión de Max Steel, que me dijeron a mí, no, porque esa no es la versión de Max Steel, hay otra versión de Max Steel. Señores, nadie es perfecto, yo hago lo mejor que pueda. Ginger, es una serie animada también, no sé, canal pasado un montón de series de Nickelodeon, por cierto. Un montón, este es un anime llamado Blue Dragon. Oye, yo no pensaba que este canal pasaba tantas series animadas de esa manera. Parece que pasaron bastantes series de perro, gato, perro, gato. Ahí pasaron, vamos Diego, vamos. Ay, mamacita. Y si dieron a vamos Diego, vamos. Heidi. A Heidi la dieron un par de canales, señores. Todo tiene mamacita. Me sorprende que Antena Latina diera esta serie. Wow, Gravity Fall. Are you kidding me? Esta serie la pasaron por Antena Latina, yo no lo sabía, yo estoy sorprendido. Henry Pequeño, el Pequeño Monstruo. Un montón de series rarísimas, pero bueno. Hay un público que le gusta. Esos nombres que yo estoy viendo ahí es basado a, yo escribí en la comunidad de serie animada que dieron en Antena Latina y eso fue lo que me dijeron a mí. Oye, esas fueron las series que la pasaron aquí. Las nuevas locuras del emperador. Nunca le vi sentido a esa serie. Nunca le vi un sentido. Chibutovsky. Antena Latina tenía una mezcla de series, ya tú sabes, de todo tipo. ¿Qué imposible? Tenía a Disney Pipupipá. Todavía lo siguen teniendo ahora con Antena 7. Otro clásico, La Oveja Maya. Pero ¿y en qué momento ya quedaban esas series animadas? Yo es lo que quiero saber. Parece que lo daban en la mañana, en la tarde. Miren esto. La aventura de Jackie Chan. Pero en verdad, ¿en qué horario era que pasaban esas series? No sé, sinceramente. ¿En qué horario? La Sombrilla Amarilla era una serie, creo que, latinoamericana. Increíblemente. La Tres Mellizas. Las Tres Mellizas. Increíble. Vamos a leer una historia. Otra serie de Disney. Pero aparentemente la gente de Antena Latina, Antena 7, era puro Disney. Tenía una mezcla de Nickelodeon y Disney. Los Misterios de Móvil. ¿Y a qué hora que pasaban estos dibujos animados, sinceramente? Bueno, ahí vemos otro. Los Sustitutos. Otra serie de Disney. Increíblemente. Aquí vemos la serie de Medabot. Su época. Los dominicanos no se pueden quejar porque se han tirado muy buenas series. Miles de Mañana. Esa es otra serie también de Disney. Pues un montón de series de Disney que yo tenía aquí. Mira, esta es otra también. Mi papá es un rockero. Increíblemente. Mismo. Otra serie. Un montón de series de pre-cológicas. Esto es como anime. Esta fue otra. Ninja Hantori. Ninja Hantori. Así yo recuerdo haberlo visto ya como lo último. Ya en estos últimos años. Iron Kid. Wow. Increíble. Yo digo que estos muchachos no se pueden quejar. Porque tuvieron Pato Aventura. La primera serie de Pato Aventura. Es la serie de los 80. Estoy seguro que ellos van a pasar a la nueva versión. Pese al suelo. Esa serie es demasiado molestoso. No sé yo. Porque que donde quiera que iba. Donde quiera que iba la madre viendo Pese al suelo. Eso vendría. Eso vendría parecido. La princesa Sofía. Increíble. Ay, Puka. Puka, Puka, Puka. Esa Puka hacía de todo. Contar hasta al lado de Jiru. Aquí tenemos Rocker Power. Era como una mezcla. Era como un sancocho entre Disney y Nickelodeon. Miren esto. Star vs. la Fuerza del Mar. Increíble. Stuart Leader. Yo les digo que es una mezcla. Y parece que ellos tenían buenos horarios. Porque a mí me han mencionado. Eso fue basado en lo que la gente me dijo a mí. Excalibur. De verdad pasaron esa serie ahí en ese canal. Yujio. Wow. Eso yo me recuerdo. Eso lo pasaron aquí. Eso lo llegué a ver. En inglés. Bueno. Eso es todo. Eso es todo. ¡Gracias!